Yo creo que arrepentirse de lo que han hecho tendrían que ser los torturadores, los criminales, los asesinos, los corruptos. Yo creo que me arrepiento de lo que he hecho globalmente. Nosotros no nos podemos arrepentir, no estamos arrepentidos de haber combatido a los militares. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil. Fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, ¿qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte. O negarle una canción al sol, o morir sin amor. Que tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú, como dijo el poeta. Y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Gracias. 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 Gracias.